hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la pequeña aventura que realizamos el fin de semana del 14 y 15 de enero acudiendo a la leyenda continua 2023 en esta ocasión acudimos a cantalejo segovia con la novísima mete escambio 278 pero muy llamativo estéticamente que no pasó desapercibida donde la percasen el sábado salimos a las 16 horas de las rotas por motivos laborables y aunque en un principio pensábamos ir por la carretera convencional navas cerradas cercerilla gran casa de infonso torrecaballeros turégano y cantalejo en medio encontrar zonas muy húmedas por esos lares que se llevan muy mal con esa rueda de tacos que tiene un taco de tamaño importante hito que nos decidiramos por el viaje y tiramos la p6 dirigida en la coruña manteniendo las 7000 y 7500 revoluciones ya que el motor había que rodar a ese ritmo la mil funcionaba con desahogo y yendo por el peaje los neumáticos no presentaban problema alguno sería aconsejable guardar estos neumáticos con tanto taco para cuando lo utilicemos por campo y montárnos con los tacos muy juntos para no perder funcionalidad en campo pero que se comportaría mucho mejor en casa casi sin darnos cuenta llegamos al túnel de guadarrama nuestra velocidad se iguala con el resto de la circulación 80 kilómetros ahora en otras ocasiones al salir del túnel nos hemos encontrado con un paisaje completamente diferente me explico entrábamos con sol y salíamos con nieve o nieve pero esta vez el buen tiempo con el que salimos nos había acompañado no hacía nada de la vuelta ya se vio otro pasamos la salida de los ángeles san rafael y sin ninguna parada ni incidencia nos plantamos en segovia a la hora de haber salido más o menos y al poco nos desviamos por la cl-603 a ceturera aquí la carretera llena divertida y el paisaje deja de ser tan mono nos empezamos a cruzar con moteros que vuelven y muchos otros que están en las poblaciones cercanas a cantarejo la de la imposibilidad de encontrar alojamiento en el mismo pueblo menos mal que rubén el propietario del hotel polvo libre en cantarejo siempre nos reservo a uno gracias amigo llegamos al hotel sobre las 5 40 de la tarde dejamos las cosas y nos vamos a disfrutar de la leyenda continua justo acaba de terminar carmen es preta su rueda de prensa cuando antonio veciana comenzó su conferencia de la vuelta al mundo en vespa en 79 días alucinante el viaje todo es un rango realmente íbamos a la aventura buenas tardes a todos hemos llegado por fin a la leyenda continúa en cantarejo hemos tardado una hora y tres cuartos porque la moto del 125 como ya sabéis la scramble 278 de mid el viaje ha sido cómodo los tacos dificultan un poco la conducción hay que estar un poquito más concentrado pero con un poquito más de concentración nada que no se puede esperar y ahora vamos a disfrutar de nuestra merecida cerveza y nuestro bocay de tortilla que han hecho mis hijos con mucho cariño para mí bueno chicos estamos esperando que llegue alguien con alguna 55 para poder invitarle alguna cervecita y hacer una entrevista luego hablamos un ambiente en la leyenda continúa como siempre tienda de mercandising en los bares por supuesto caldito por si hace frío ya entramos en la zona de acampada podemos ver las primeras hogueras se puede venir en una modesta 125 o se puede venir a golwin con sí de car todo vale para llegar a la leyenda bueno de dónde ha venido con esta 125 de segovia de segovia cuenta de esto bueno cerquita sí de aquí al lado pero te has vio muy lejos no bueno pues nosotros hemos venido con una mi 125 de madrid tampoco está muy lejos el riesgo ha sido que llevo unos tacos enormes pero esta se vio muy bien porque es de carretera se vio muy bien pues nada muchas gracias nada a ti comienzo el desfile no gracias nada a ti ? 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 ?? ? ? ? ? estos son de los pocos cortes de encendido que escucharás en la leyenda uno de los lomas es no maltratar nuestras máquinas y otro también muy importante, respetar el descanso porque al día siguiente hay que viajar, hay que volver a casa sanos y salvos la plaza de cantalejo se llenó para homenajear a los compañeros fallecidos en Rúthul y después de un concierto que la entrega de trofeos, nos fuimos a descansar al hotel ya solo quedaba la vuelta al día siguiente amaneció con lluvia volvimos por la 1 para no repetir el camino y a la lluvia, fin al principio, se unió luego la niebla cuando llegamos a la nacional 1 una vez que se fue la niebla, la lluvia reció y me preguntaréis, ¿cómo se ha comportado la MIT? pues la MIT se ha comportado muy bien no hemos hablado de la habitabilidad una vez encima, no son permisos de tamaño para hacer una 125 el asiento se sitúa a 840 milímetros del suelo y aunque para los usuarios de menos de 1,65 es un pequeño hándicap si miden más de 1,70 agradecerás encontrar tanta habitabilidad el asiento tipo Slim es firme pero cómodo mis posaderas no se resintieron después de la hora y tres cuartos de ida y las dos horas de viaje de vuelta el manillar es ancho, de conocida variable y tanto este como los mandos y empulladuras denotan calidad una vez en marcha, agradecer a buena distancia que hay de los reposapiés que no tienen recubrimiento de goma para que el calzado no resvale al asiento lo dicho, el triángulo formado por manillar asientos Tiberas hace que sea muy habitable el motor se muestra muy suave y lo hemos llevado con cuidado sin forzar las revoluciones hasta que terminemos el rodaje aproximadamente unos 500 kilómetros esto en un pequeño 125 es complicado dada la escasa potencia pero si quieres que tu motor dure y no dé complicaciones no hay nada como un buen rodaje y posterior buen trance simplemente ten cuidado de calentar bien el motor y no exprimir la trope de revoluciones nosotros fuimos a unas 6.650 revoluciones hasta los 50 kilómetros ya que recogemos una MIG con solo 10 y aumentamos a partir de ahí a 7.750 revoluciones para no ser una rémora además de un peligro en la carretera a esas revoluciones manteníamos entre 85 y 92 kilómetros por hora Absorto estaba pensando en lo bien que hubiera ido esta moto si pudiéramos llegar a Cantarejo por caminos cuando ya estábamos enfilando la M40 dirección a casa con el único pensamiento de pegarnos una ducha de agua caliente y quitarnos el frío muchas gracias por seguirnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!